Un bonito día, estaba contenta la mamá pato, porque habían nacido todos sus hijitos sanos y salvos. El último en nacer era el patito José. Cuando por fin salió del huevo, resultó ser completamente diferente al resto de sus hermanitos. Era más grande y de un color distinto al resto. Por ese motivo, muchos de los animales vecinos empezaron a burlarse. Estoy muy alegre. Conoceré más amigos. Hola, hoy es mi primer día de colegio. Todos importan. Queridos ser mis amigos, me llamo el patito José. No te me ha preguntado tu nombre.